El objetivo es incluir las posturas que se realizan a partir de las exposiciones en un dictamen final que tiene que elevar el ENRES a la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. Ese dictamen no es vinculante, pero sí es cierto que normalmente son tenidas en cuenta y se consideran la mecánica del sistema puesto en práctica y llevado adelante a partir de la solicitud de ASA implica que el dictamen, aunque no sea vinculante, tiene mucha importancia y es considerado porque hay opiniones e incluso vivencias de los propios usuarios o de entidades intermedias o autoridades, tanto municipales como provinciales, que son puestas en conocimiento de realidades que por allí no habían sido consideradas. Con 11 oradores se desarrolló la audiencia pública organizada por el ENRES, cuyo objetivo es debatir sobre el aumento tarifario solicitado por Aguas Santa Fecinas para el próximo año. Este es un procedimiento formal que es de revisión tarifaria y que se pone en marcha a partir de la solicitud de la empresa, Aguas Santa Fecinas, solicitando una readecuación de las tarifas por diversos motivos, la mayoría de conocimiento público, y este procedimiento incluye la apertura de un registro de inscripción, tanto para presenciales como virtuales, oyentes o expositores, y que tiene la mecánica en los últimos años de realizarse en dos oportunidades, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Normalmente en la ciudad de Rosario es solo presencial, y en la ciudad de Santa Fe finalizan el mecanismo de audiencias con exposiciones tanto virtuales como presenciales. En este caso, la solicitud específica es de Aguas Santa Fecinas para producir aumentos en el tercer y cuarto bimestre del año 2024, con un 52% en el primer tramo del tercer bimestre y un 50% en el cuarto bimestre como segundo tramo final, que da un acumulativo del 128% de actualización. Sobre lo que también hay que mencionar que el Ministerio y la empresa, en este caso, incluyeron notas respectivas, haciendo la salvedad de que con los indicadores actuales y las proyecciones inflacionarias y del tipo de cambio, esa readecuación tarifaria incluso va a quedar atrasada.